¡Feliz Sánchez! Queremos saber cuáles son las expectativas tuyas para esta noche tan esperada, esta noche musical y por una muy buena causa. Está bueno, para mí es la primera vez que yo veo a los tres artistas en vivo, así que yo los voy a gozar full. Soy demasiado fanático de cada cual y no, a gozar con los demás y más de eso es una buena causa. Un mensaje a tu pueblo que tanto te escucha acerca de darle mayor inclusión y apoyo a estos niños. Como siempre he dicho, todo es posible, le he demostrado varias veces, siguen atrás de sus sueños y podemos cambiar el mundo. Podemos cambiar empezando aquí en la República, podemos mejorar nuestro país en todos los aspectos. Así que vamos a seguir bajados, siempre positivos y haciéndonos un mejor para mejorar nuestro país. ¿Cómo ves el futuro del atletismo? ¿Crees que podría venir otra medalla? Últimas gracias, Félix. Ven. Nosotros continuaremos llevando la visión de todos los incidentes de esta noche especial. Recordamos que en unos minutos estarán en tarima, vamos a la para, ilegales y, por supuesto, brindos.